El director del Servicio Departamental de Salud reveló que al menos el 80% de las personas que contrajeron el COVID-19 han vencido al peligroso virus. En 10 días, medio millar de personas se recuperaron del coronavirus en el municipio de La Paz, lo que quiere decir que al menos el 30% de la población tiene inmunidad de 3 meses, según el director del CEDES. Tenemos una letalidad, de acuerdo a los informes, del 3% y tenemos una recuperación que alcanza el 80%. Todavía hay casos activos, ¿no es cierto? Creo que son menos. De acuerdo al observatorio COVID-19, entre las 10 zonas de la urbe que sanaron son Miraflores, Zopocache y Villa Copacabana. Sin embargo, el doctor Ramiro Narváez considera que la epidemia aún no ha terminado y que todavía estamos en riesgo. La cantidad de gente que ha enfermado, tenemos en La Paz 34 mil y poco que supuestamente hemos enfermado, pero digamos que esto puede constituir entre el 10 y el 12%. Debido a esto, la autoridad señala que preparan a los hospitales para atender un posible rebrote. Pese a la dificultad que atraviesan por la deuda del SUS. No todos, pero hay algunos hospitales que tienen más problemas que otros. Estamos priorizando estas cosas. A la fecha hay 3 mil 930 casos activos del virus en la urbe, lo que suma más de 34 mil casos. Gracias. Gracias. Gracias.